Buenos días, buenas tardes y muy pero muy buenas noches perritos malvados, espero que se encuentren super 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 bien desde su canal Berreta Favorito los saluda una vez más el indigente 666 y estamos aquí nuevamente y después de muchísimo tiempo con Days Gone vamos a retornar, vamos a volver desde donde nos quedamos creo que es el capítulo 11, nos habíamos quedado en un plan perfecto teníamos que ir a dinamitar si mal no me... si no me equivoco la mina donde se refugiaban todos los no muertos que ya ni siquiera me acuerdo como es que se llamaba esta especie pero bueno, vamos a volver a retomar esta historia, espero que la disfruten, espero que me acompañen espero que apoyen mucho este regreso a este juego que me gusta mucho pero que por diversos motivos no podía grabar, ya que andaba muy a full con otras cosas trabajo personal, líos personales, resolviendo un montón de temas por todos lados si vienen sorpresitas en el canal también, muy pronto ya van a tener una publicación en Twitter así que síganme por ahí, suscríbanse si les gusta esta clase de contenido dejen un super like para apoyar, ahora sí sin más vueltas nos ponemos los auriculares y continuamos con esta hermosa aventura de que no está esquizo, está hablando solo como un loco bueno, estamos aquí y ni siquiera me acuerdo para dónde tengo que ir así que vamos a chequear el mapa a ver a dónde tenemos que ir realmente creo que tenemos que ir hasta la ubicación de momentos de lucidez evidentemente tenemos una subtrama así que vamos a ir para allá ¿cómo era que marcabas con esto? no, está bien, está seleccionada de hecho bueno, tenemos que cargar combustible en primer y principal que tampoco me acuerdo dónde se cargaba combustible acá hacia allá muy bien, muy bien, muy bien tengo que cargarle combustible a la moto qué locura es que, en serio, a ver ¿dónde está? ¿dónde está el mecánico acá? chicos, hace tanto que no juego este juego que no me acuerdo ni siquiera dónde era que se cargara combustible bueno, supongo yo que tenemos que seguir bien vamos a subirnos a la moto y arranquemos si nos quedamos sin combustible correremos acá, acá era acá era, acá era era acá era acá ¿tenemos el mecánico? sí vamos a cargar el combustible ¿necesitas algo? sí, nafta solo estoy viendo no, solo estoy viendo no rabastezcamos por supuesto que sí ahora sí podemos irnos let's go nos vemos hasta luego bien nuestro objetivo es en esta dirección uff, lo que va a costar familiarizarme de vuelta con los controles de este juego es por acá oso oye Ricky, ¿estás ahí? me ausentaré por un tiempo y necesito que me cubras esquizo se preguntará por qué no estoy haciendo el trabajo sucio o alguna otra cosa qué precioso juego pobre buzzer sin un brazo esto se le va a complicar para manejar veremos si se las ingenian para ayudarlo de alguna manera eh, un momento cuidado con los cables porque tengo que tener mucho cuidado acá eh, no sé con qué nos vamos a encontrar sinceramente entiendo que esto es parte de la historia de de nuestra esposa por lo que llegué a ver en el mapa ¿no? ¿tenemos cinemática? sí o'brian estoy en una de tus balizas por el campamento creek no hay nada aquí oh, tenemos que hacer una de esas misiones de infiltración muy bien de vuelta al ruedo ¿estás ahí? sí ¿y qué está pasando? porque la última vez que hablamos parecía que te estabas orinando en tu traje de protección no es nada te dije hay personas por encima de mí que no quieren que sepamos lo que pasa me acerqué mucho casi me atrapan ¿sabes qué? no me importa solo quiero la información sobre Seda muy bien bueno, piedritas piedritas ¿no tenemos piedritas? así perfecto ¡muchamos! oh oh creo que no me vieron no me esperaba eso ahí está perfecto creo que estamos a salvo mi moto está hacia allá corre, corre, corre Dicon lo logramos ah, estuvo easy creo o no ah, tengo que seguir hacia allá oh, shit bueno no, no, no no sabía no sabía mala mía era el rastreador y ahora tengo que escuchar a la doctora de vuelta ea 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 Pero no hayan visto nada Estas misiones suelen tornarse Un poquito frustrante a veces Muy bien Nota de campo 2, 0, 6, 9 Uff Otro sujeto exhibe la morfología de una infección fase 2 Los tendones de las manos y los dedos están menos contraídos Las uñas de las manos no parecen garras Es como si las hubieran mordido recientemente Además el sujeto está usando joyería Y la ropa está menos gastada y rota que... Oye, perdón No pude evitar escuchar Ah, el estudiante de biología armado Sí, algo así Entonces, ¿está usando joyería? ¿Qué tanto importa eso? Estas cosas han estado aquí por dos años Atacándonos y también entre ellos Sí Intenta ponerle un reloj de oro a un mandril durante dos años Suéltalo y vea lo que le pasa Bueno, bueno, entiendo tu punto Este reloj parece nuevo ¿De verdad? ¿Eso significa que este sujeto lo ha estado cuidando? ¿O que hace poco...? Hace poco se lo puso Mierda, pensé que todos Ya sabes ¿Qué? ¿Estaban locos? Sí, lo están Pero justo como la demencia en la patardía Algunos pacientes todavía tienen momentos de lucidez Parece que las... No, fuck Los freakers Tienen cierto nivel de memoria vestigial No es posible No es posible Mira su ropa Está... Casi limpia, ¿verdad? Digo, no limpia Pero casi todos los freakers están cubiertos de mierda y orina Sí, es asqueroso Sí, otra vez Ponle unos pantalones a un mandril durante dos años Bueno, nadie me hace mucho eso Dios Te has preguntado por qué hay muchos más freakers en áreas donde la gente solía vivir Nunca había pensado en eso Pero sí, supongo que es verdad Sí Creemos que todavía puede haber algo Vamos Termina de escuchar Te voy a salir de acá urgentemente ¿Vamos? Vamos Unos freakers se despiertan por la mañana Se bañan Se visten Se ponen su reloj dorado preferido Le dan un beso de despedida a su esposa Y salen a pasar un día divertido al comernos Y al cagarse entre ellos ¿Por qué demonios siguen perdiendo el tiempo con esta mierda? Bueno, tengo que tener mucho cuidado ahora Porque entiendo que si me atrapan Tengo que empezar de cero de vuelta Así que me voy a tirar acá como un cobarde Huir Huir Como una rata No quiero anticipar demasiado Porque faltan unos días Pero solamente quiero hacer un pequeño anuncio Era una mujer y no No escuché su nombre Se cortó la cinemática Hermoso Pero es muy probable Es muy probable Que en unos días Tengamos una mejor calidad general De los videos y los directos Es lo único que voy a decir Y los dejo con esa pequeña intriga Bien Ahora tenemos que volver O en realidad tenemos que ir Wow Miren el viaje que tenemos Muy bien Vamos para allá ¿Me alcanzaría el combustible? ¿Me alcanzaría el combustible? Iron Mike Él y yo tenemos asuntos pendientes De hecho Es el asunto pendiente Que yo creía que íbamos a encarar ahora Pero tal parece ser Que por la trama Aún no Lynch Oh sí Mike Lo encontré Quiero agradecerte Por no haberlo matado Haremos un juicio Así tendrá la oportunidad De contar su versión Eso es genial Qué mal que Candle y Reed No están vivos Para contar su versión Oye Hay gente que estará ahí Hablando en su nombre Y tenemos testigos Es la manera en la que Hacemos las cosas Si lo dejas cinco minutos Conmigo Tendrás una confesión Gracias Nosotros nos encargaremos Iron Mike Fuera Iron Mike Fuera Somos mejores amiguis De vuelta Tranquilo Tranquilo muchacho No pasa nada Solo soy un loco Un loco con una moto Andando por zonas peatonales ¿Por dónde? ¿Por acá? Un corte extraño Ah tendría que parar Por la gasolinera Ya que estamos Ya que estamos Paramos acá Repostamos combustible Y seguimos hacia allá Terminamos esta misión Y bueno Lo vamos dejando por acá Porque Entendiendo que Esto es un retorno Que tal vez Tal vez No digo Pero Le puede llegar a costar Repuntar nuevamente Porque hace tanto Que hace tanto que no subo Videos de Days Gone Que no sé Que tanto Youtube lo va a apoyar Pero bueno Sabemos que también Puedo contar con su apoyo En formato de like Para que de esa manera El video sea más recomendado Entre las personas Y el canal también Pueda llegar a más Y de esa manera Podemos seguir creciendo juntos Así que Cuento con su apoyo Continuamos Muy bien Tenemos Un viaje Un poco largo Así que Me voy a servir Algo de beber Porque tengo la garganta Un poco seca También Anoche Prendí directo Pero No me queda Hasta muy tarde Que digamos Estaba muy cansado Estaba transitando Algunas Situaciones Laborales Personales Y demás Que Me complicaron Un poquito Así que Estaba muy cansado Freakers Uy casi Casi me la pongo Esquizo como mierda Esquizo como mierda No quiero ni nombrar Una amenaza A la cual le temo demasiado Y que por suerte Por el momento No me crucé No soy de creer En la mufa Pero Mejor lo dejamos ahí Oh No, no es esa No es esa No son los Freakers Es peor Es como The Walking Dead El peor enemigo No son los zombies Ya estoy casi Sin nafta ¿Verdad? Ah no Tengo 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 Nafta Es hora Cierto que había Repostado Freakers Vamos a ayudar Ahora vamos a ayudar ¿Alguno más? Sí A la mierda Dormir Por fin un NPC Diferente al de siempre Bueno Ahora tengo que elegir A ver Le voy a llevar a Hot Springs Ve hacia el vulcán Encuentra a Salomea Hot Springs Habla con Alka y Turner Él te ayudará ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Mi nombre es Deacon? Ellos saben quién soy Mantén la cabeza abajo Y corre Oh shit Podés morir Bien Bien Continuamos Estamos a 700 metros De nuestro objetivo final Del día de hoy Vamos a ver Con qué nos encontramos Ciervo Bien No le voy a disparar Que habrá sido de la niña Que quedó en la granja De la anciana Es que Me parece que se escapó La última vez Si mal no recuerdo Qué hermosos los sonidos Todos los ruidos del motor Los sonidos metálicos De la transmisión Es En ese sentido El juego Podrá tener muchas críticas En algunos aspectos Pero en otros hay que reconocer Que el juego está Extremadamente cuidado ¿Qué? ¿Envístelo? ¿Qué? No, no A ver, a ver ¿Hay un ataque? ¿Para qué? Ah, es la moto de Creo que es la moto De Bussard ¿No? Sí, ahí está Perfecto O sea, nos robamos La moto de Bussard Oye, te traje algo ¿Qué carajo tú? ¿Fuiste a buscar mi moto? No quería que Cope La tuviera Y la desarmara Cielos, Dick Oye, eso no fue Por si Necesitaba piezas No es porque tu trasero La necesitara Mierda Gracias, viejo Eso es lo que extraño Andar por la carretera Espero que pueda Bueno Veamos 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 Bueno, tenemos Tiempo para hacer Una misión más Sinceramente Tendríamos que retornar Acá Súbete la moto Cicleta de Bussard Ah, no, no No había terminado Bien Wow ¿Están viendo eso? Acaban de ver el diseño Que me acaban de dar Para la moto Es que ya se lo estamos aplicando Ya mismo se lo estamos aplicando Vamos al taller Ya mismo Tengo que ver eso ¿Vienes por tu moto? Sí Solo estoy viendo ¿Está bien? Aspecto Eh, no Pintura, pintura, pintura A ver Un momento ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero, quiero eso ya Urgente ¿Dónde está? Aspecto ¿Pero qué? Yo no veo nada ¿Será? No lo sé A ver Hemos sido engañado No lo sé Bueno, vamos a poner esto Vamos a comprarlo Ah, y detalles personales Ah, miren No puede ser Es que nunca había hecho esto Miren qué belleza ¿Cómo no había hecho esto antes? Me encanta este Listo Es de Horizon Zero Dawn Es que, miren Ahí está Lloyd Esto es una locura No sabía No sabía esto Eh, rendimiento A ver, ¿tenemos algo para ponerle? Motor mejorado Tengo para comprarlo Tanque de gasolina Todavía no Escape Mejorado Venga ¿Qué más? El motor, escape El armazón Ya los tengo La suspensión Ya la tengo Nitrógeno Ya lo tengo Por ahora Neumáticos Ya los tengo Horquillas Ya las tengo Pero Es increíble Es increíble ¿Vieron qué hermosa? ¿Vieron qué hermosa? ¿En serio? Wow Ah, miren Los guardabarros Bueno, tengo esto Esto todavía no Esto todavía no Esto todavía no Bien Vamos a dejarla así Pero miren lo que es Wow 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 Que belleza Ey Vamos a repararla La voy a reparar yo, loco Bien Listo Dime si necesitas algo Bien Vamos a mirar el mapa Mapa Eh, regresa al campamento de Iron Mike Bien Tengo que ir a hablar con Iron Mike Entonces, entiendo que tengo que ir acá Entiendo Supongo A ver ¿Dónde está Iron Mike? Habla con Ricky ¿Dónde está Ricky? Ah, allá Acá Acá, acá, acá Acá está De hecho estaba acá No, no, no Es que yo soy increíble Tick Llegó un grupo de hombres Le dispararon a la puerta Y se fueron cuando no los dejamos entrar Mierda ¿En qué dirección? Se fueron al oeste Pero no fueron muy lejos Instalaron un campamento al norte de Eden Hill Creo que planean otro ataque Así que necesito que vayas a revisar Bien Me encargaré Gracias Muy bien Ahora sí Errantes de Eden Hill Errantes de Eden Hill Vamos a mirar el mapa Errantes de Eden Hill Cazador de Merodeadores Bien Ya tenemos la ruta trazada Entiendo Miren que bella que se ve la moto Preciosa Ya la acabo de rayar A ver, a ver, a ver Una de las cosas que más me pone contento De lo que se viene para el canal Es que esta clase de videos que subo No solamente van a mejorar su calidad de imagen Es que ya se deben Los que me están escuchando Y me siguen hasta el momento en este video Ya se deben imaginar más o menos De qué se trata lo que estoy hablando Pero los que no Bueno Esperen porque falta poco Pero les quiero anticipar que No solamente Voy a tener Mejor calidad de imagen Sino que voy a poder Y eso es lo que me hace más feliz Editar más rápido Sin perder calidad Cosa que yo vengo teniendo que hacer En estos tiempos Porque obviamente Si renderizo a muy alta calidad ¿En serio? El video me tarda mucho Eso me dijeron Dijeron que estaba abandonado Lo gracioso es Que quien sea que haya vivido ahí Dejó una motocicleta Al parecer estaba en buen estado ¿De verdad? De acuerdo Ricky Estoy cerca de Eden Hill Sí Hay errantes Siguen aquí ¿Tú te encargas? Uf, miren Bueno, supongo que lo sabremos pronto Di con fuera Casi, eh Uh oh Me equivoqué A ver ¿Ella lo escucha? ¿Otra vez? ¿Qué pasa con esto? Voy a eliminar a aquel primero Si me ven Me ven Mala suerte Si lo puedo hacer en sigilo Mejor Un freaker Bien Bien Que peleen ellos Oh ¿Cómo era para poner el bat? ¿Cómo me ponía el bat? Ok Ya fue Más fácil Listo ¿Tienes algo para darme? No No es la idea Están quedando tiro con los freakers Bien Cumplí mi cometido Accidentalmente ¿Eh? ¿No tengo munición? ¿En serio? ¿Esto es lo único que me queda? Eso es todo Lo siento señorita Vamos a matar a todos los que podamos Vamos Vamos chicos ¿Esto es lo único que tienen? Va ¿Cuántos quedan? Eh Ya está Se termina Se termina Oh Joder ¿Por qué corres tú? Oh Shit Cúrate No Eso es todo No Mierda Uno más Creo que eso serán todos Bien En teoría Con esto estaríamos Quedaron freakers Vamos a robar todo esto Vamos a aludir el campamento Y Y Hola ¿Qué pasa? Dos de mis hombres estaban en la montaña Oribio el otro día Y dicen que encontraron un refugio en una torre de vigilancia de un viejo servicio forestal ¿En serio? Sí señor Eso me dijeron Dijeron que estaba abandonado Pero lo gracioso es Que quien sea que haya vivido ahí dejó una motocicleta Ah ¿Seguimos con la motocicleta? ¿De verdad? Así es Pero eso no es lo más gracioso Sino que Ellos regresaron hoy por la mañana para recogerla Pero ya no estaba Ah Qué tonto Están hablando Todo es fascinante Pero De la motocicleta de Bussard Espera La parte más fascinante es que Ellos juran que la vieja motocicleta Se parecía mucho a la que conducía Bussard Bien Déjame ver si entiendo bien Ustedes fueron a la montaña O'Leary Y encontraron Lo que creyeron que era la moto de Bussard Y lo primero que pensaron fue ¿Por qué no regresamos y la robamos? En recuperarla Dik Recuperarla Pero no Lo que pensé primero fue ¿Qué le habrá pasado al buen Bussard? Manny dice que no lo ha visto desde hace un tiempo No sé La próxima vez que lo vea le diré cuánto lo extrañas Mira la cantidad de frecars que hay allá Entiendo que Creen que yo tuve algo que ver con la desaparición de Bussard No lo sé Bien Creo que lo que voy a hacer entonces Miren Tenemos una zona inexplorada por acá Y acá hay una gasolinera Pero creo que lo prudente Sería Dejarlo por acá Va a ser un guardado rápido De acuerdo Es hora de llamar Y decirle a Ricky Deacon No Esperen Vamos a ver lo que dice Ricky Ya está No le dispararán a otros campamentos Uff Menos mal Le avisaré a Iron Mike Sigue así Y Mike y tú se volverán los mejores amigos Antes de que te des cuenta Grandes amigos Bueno ahora sí Fantástico Hacemos un guardado rápido Y lo dejamos por acá Espero Los dejo con esta hermosa vista de fondo De Deacon Con todos los frecars allá atrás Ey Siguen Bueno no importa Vamos a dejarlo por ahí Porque ya hice el guardado rápido Les mando un gran abrazo Espero que hayan disfrutado Este capítulo 11 De la serie de Days Gone Y muy pronto Vendremos con más capítulos Espero que lo apoyen muchísimo Con un click De tocar el botón de like Suscribiéndose Apoyando el contenido Que se vienen cositas Y de ya Muchas gracias por acompañar Como siempre Desde acá los saluda Una vez más el indigente 666 Contigo en Saint John Hablando de fondo Y les digo Hasta luego Bye bye Vamos a estar aquí Que allá abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!